Buenos días a todos ustedes, bienvenidos, tanto a grupos estudiantes como a las personas que se han inscrito en este decimocuarto congreso español de análisis transaccional que, bueno, se va a apuntar el departamento del decimocres, el profesor, el decimocabuena, amigo y compañero de las comisiones, pues hemos organizado en nuestra facultad. Aparte de echarles la bienvenida, en primer lugar yo voy a dar la palabra a Rafael Saez para que empiece este año. Buenos días a todos. La Universidad Complutense representada hoy en el justísimo señor decano de la Facultad de Iglesias de la Información, don Francisco Fabiola Rodríguez, os doy la bienvenida al 14 Congreso Español de Análisis Transaccional. Gracias por vuestra presencia y gracias señor decano por esta inauguración. Gracias Terry Berne es el hijo de Eric Berne, uno de los hijos de Eric Berne. Terry es crítico de arte y avistador de ballenas. Reside en España y viaja por el mundo y suele referir anécdotas de su ilustre padre Eric Berne, como por ejemplo su afición al ajedrez, al álgebra y a la filosofía de Lucrecio. Hace dos años, un grupo de profesores de esta universidad complutense nos pusimos en contacto con la SPAD para colaborar en el desarrollo del análisis transaccional. Durante estos dos años hemos potenciado la revista de análisis transaccional y psicología humanista. Hoy estoy contento y agradecido por presentar este congreso mejor. Estamos contentos y agradecidos todos los que hemos colaborado en su organización para presentar el 14 Congreso Español de Análisis Transaccional que lleva por título El guión de vida según Eric Berne. Eric Berne observó que todas las personas a las que acompañaba en su proceso de terapia psicológica actuaban siguiendo lo que él denominó un guión de vida, que es como el argumento preestablecido de una obra dramática de la persona que la persona se siente obligada a representar independientemente de si se identifica o no con su personaje. El guión de vida quiere sustituir científicamente al concepto mágico de destino. Constituye un plan de vida que expresa en sus líneas generales lo que ha de ejecutar, lo que ha de suceder de bien importancia a la persona en el transcurso de su existencia. El futuro de cada ser humano depende de muchas cosas, pero no conviene obviar la propia responsabilidad como uno de los factores por no decir el factor de mayor importancia. Estos días son una invitación a iniciar un aprendizaje para cambiar nuestro destino, asumir la dirección de la propia vida realizando los cambios y renuncias que sean necesarios para ello. Porque quizá la consecución de la verdadera libertad llega cuando somos capaces de renunciar a lo que somos a favor de lo que podemos llegar a ser. Pues bien, estos tres días nos vamos a dedicar al estudio del guión de vida. Lo analizaremos en las relaciones interpersonales, en algunas series de televisión vistas por una gran audiencia, en personajes históricos de nuestra historia política y de pensamiento. Lo describiremos en su presencia en el cuerpo y en los estilos educativos, en el humor, en los cuentos leídos por todos nosotros en la infancia y en la margen feliz. Finalmente nos dedicaremos a presentar el estado actual de las publicaciones sobre análisis transaccional y las perspectivas en los próximos años. Y todo ello acogidos por Madrid, ataviado de primavera y de invierno, ciudad que ama a sus habitantes, que los protege y que los reconoce a cada uno en su guión cultural determinado. Esta noche lo podremos comprobar las personas que lo deseen en el recorrido por el Madrid medieval y de los austrias. También la música estará presente en el guión musical de unos jóvenes intérpretes, un quinteto de viento de 15 y 16 años que actuarán mañana viernes. En fin, os deseo que estos días saquéis vuestro estado niño a pasear y a oxigenarse con la luz primaveral de la ciudad universitaria. Que tengáis momentos de aislamiento y episodios de intimidad. Os invito a trabajar con vuestro estado adulto en actividades de creación de conocimiento transaccional científico. Y siempre os invito a que os protejáis con vuestro padre, dándoos permiso para disfrutar y crecer durante estos días del católico congreso. Gracias a todos por vuestra presencia y que el congreso os depare muchas sorpresas. Muchas gracias. Gracias. Buenos días y bienvenido y gracias por invitarme. Ayer vi una película que me conmovió. Es una película bélica, o mejor dicho, antibélico, bélica, aunque apenas hay escenas de guerra. Casi la totalidad de la historia transcurre en un pueblo cualquier de los Estados Unidos. Se llama En el Valle de Ela y trata de las secuelas psicológicas que deja el mismo hecho de luchar en un conflicto lejos de casa y totalmente ajena de sus propias vidas. Hay unos jóvenes que se encuentran inmersos en una cultura por ellos desconocida y que por las circunstancias en que se encuentran tienen que actuar de una manera totalmente ajena a la moral y la ética que su propia educación y cultura les habían enseñado. Y además en contra de los mismos instintos humanos. Para su propia defensa emocional y para mantenerlo lo más lejos posible la verdadera trauma que se supone actuar de una manera tan violenta y irracional, esos jóvenes soldados recurren a la deshumanización, a la crueldad, el embotamiento cerebral proporcionado por las drogas y el apego al grupo como vías de sobrevivencia psicológica. El desenlace pone en evidencia sus seres más cercanos, sus amigos y familias y por asociación a la propia sociedad que les había empujada, empujaba y inscribida. En un momento de autoconocimiento y derrota, uno de los protagonistas indica de un modo simbólico que el trastorno del que ha sido testigo es un trastorno compartido por toda la sociedad. La película es conmovedora no solo por la historia en sí, sino porque es una historia repetida una y otra vez a lo largo de los últimos cientos o más de años. Y es una historia que prácticamente ningún país ha podido escapar, incluyendo España, como se va comprobando con el lento asunción y reexamenación de su propia guerra civil y creo que no hay frase más contradictoria de que esa de guerra civil. Y sus recuerdos aún se manifiestan con existente irregularidad, no más que escapar en las capas más superficiales del tiempo. Bueno, menciono estas reflexiones porque se me ocurrió que muchas de esas condiciones son similares o iguales de hace 70 años cuando mi padre obtuvo los títulos de medicina y cirugía de la Universidad de Madrid en 1935. Comentó su carrera profesional en los sabores de la Segunda Guerra Mundial, primero como psiquiatra residente y luego como asistente clínico de psiquiatría en Nueva York. Muy poco después, en 1943, ingresó en el cuerpo médico del ejército. A mi padre le gustó datar los primeros pasos hacia lo que más adelante sería conocido como análisis transaccional, a las reflexiones consecuencias de un cuestionario que él desarrollaba para medir la capacidad emocional de los jóvenes, y no tan jóvenes reclutas, para servir en el servicio militar. Muchos de los soldados que mi padre evaluaba, creo recordar que tenía menos de dos minutos para cada evaluación, luego lucharon en Europa, África o el fascismo. Asimismo, desde 1951, en pleno Evers de Penencia Teórica, mi padre trabajaba como adjunto de psiquiatría en la Clínica de Salud Mental de la Administración y de Veteranos de la Guerra en San Francisco. Sus teorías encontraron una respuesta popular en los años 60, cuando los Estados Unidos se encontraba sumido en una guerra muy divisiva y prolongada, que repercutía en todos los ámbitos de la sociedad americana, y como todas las quedas, dejó serias secuelas no sólo físicas sino psíquicas, tanto en los que lo experimentaron directamente en el campo de batalla, como en aquellos que en casa lo sufrían a través de la muerte o mutilación de sus familiares. Así que los problemas y las esquemas psíquicas de los soldados, tanto los que todavía no habían experimentado los tramos de la guerra, como los que volvían con varios grados y psicologías de heridas mentales, marcaron indefectiblemente el desarrollo de pensamiento de mi padre sobre la psicología humana. Otra circunstancia no ajena a esa fue su interés en la incidencia, psicología y modos de tratamiento de enfermedades psíquicas en culturas y lugares fuera del ámbito occidental. A lo largo de su trayectoria profesional, empezando en 1937 con un viaje a Turquía, visitaba clínicas y hospitales en numerosos países, donde recogió datos y hizo entrevistas con psiquiatras y otros profesionales que le servían como base para artículos científicos. De hecho, su primera publicación fue Psiquiatría en Siria, publicado en la revista de Psiquiatría Americana en 1939. Estos dos viajes adelante se hizo con plena conciencia de la inminencia de la guerra. Una de las implicaciones de En el Valle de Ela es que una gran mayoría de las personas que conforman en esa sociedad están investigadas por guerras y violencia de género, de terror, del Estado, de la religión, de hermano contra hermano, que la mayoría de las personas no somos conscientes de que la sociedad muchas veces nos permite unos comportamientos que nos trastornan por su propia naturaleza, por ser un total contradicción con nuestras mejores intenciones, aspiraciones y creencias. Es que esperar que la psicología en ayudar a los individuos puede ayudar a la sociedad en general y también sea la tarea de los psicólogos a avisar a la sociedad del peligro que nos acecha si no cambiamos irracinamente. Tal vez eso era el mensaje simbólico de la manifestación del guión que llevamos del enfermo. Hay un renovado interés que nace en todo el mundo, y España, que mi padre visitó en 1973, está en la vanguardia. Hay asociaciones o grupos nuevos en muchos países, incluyendo China, Bangladesh y ahora incluso Irán. Estoy seguro que mi padre sería muy sorprendido y orgulloso saber que casi 40 años después de su muerte, sus ideas siguen más vigentes de nunca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a dar la palabra al doctor Felicísimo Balbuena, catedrático de esta facultad y posiblemente el que más sabe de la análisis transaccional, al menos de esta facultad, ¿no? Esta facultad sí. Yo ya sabes que una de las características que me honran es la modestia. Presumo de modestia. Presumo de modestia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mirad, ha sido curioso que desde que convocamos nosotros el tema, o sea, las asociaciones, el tema del guión, se ha producido en Estados Unidos una huelga de guionistas. Se ha durado dos meses. Pero eso, se ha producido lo que se llama un incidente crítico, o lo que se llama la teoría de los accidentes escándalos. Es decir, la teoría de los accidentes escándalos te dice que cuando se produce un accidente o un escándalo es cuando de verdad se ve lo que hay por debajo de la realidad. ¿Y qué ha demostrado todo esto? Pues ha planteado lo que se llama la teoría del autor. Hasta ahora, para mí, el sintagma más hinchado que hay en este mundo es director de cine. O sea, cualquiera puede ser director de cine y tiene un prestigio bueno. Bueno, pues sencillamente, yo siempre he sostenido la teoría del guión. Es decir, lo que es importante en el cine es el guionista. Es decir, ni Hitchcock, cuando tenía un mal guión, pues no hacía una buena película. Es que era imposible hacer una buena película. Sin embargo, con un buen guión, un director mediocre puede hacer una película bastante buena, no digamos excelente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha dejado demostrado esta huelga? Perdona que sea tan periodístico en esta cuestión, pero que es además muy... Porque ahora los temas importantes se plantean en los medios de comunicación, no en las facultades de filosofía. En las facultades de filosofía, lo que es doxografía. Kant dijo una cosa, Hegel dijo otra y tal. No, no, pero donde se plantean los temas de verdad es en los medios de comunicación. Bueno, pues, lo que ha dejado en claro es que sin guiones se ha paralizado todo. ¿Por qué? Porque no saben a qué acudir a reposiciones, hacer realities, hacer... No, no, pero los guionistas es que son esenciales para toda esta cuestión, ¿no? Se ha paralizado prácticamente todo. Bueno, pues igual ocurre en la vida. Hay guiones que son excelentes, ¿eh? Y entonces a una persona, diríamos, con que el guion sepa convertirlo en un buen proyecto, digamos, tiene como si fuera un gran enriquecido, ¿no? Puede atravesar las mayores dificultades, igual que los submarinos debajo de los pueblos, ¿no? Y hay otras personas, porque tienen un guion y por más que quieran y por mucha riqueza que tengan y por mucha moneda, eso no lleva a ninguna parte, ¿no? Bueno, a parte bastante desgraciado. Entonces vamos a ver si en estos dos días y medio podemos aclarar estas cuestiones del guion. Creo que están aquí de las personas más prescribidas en el análisis transaccional que hay en España. Lo vamos a procurar hacer de una manera bastante inteligible. No sea que aquí empecemos con el guion y aquí en la diapropia esto del guion. ¿Pero qué guion es este? ¿Qué es que...? No, una manera bastante inteligible. Lo bueno que tenía, por ejemplo, Freud y lo bueno que tenía Verne era sobre todo el estilo claro. El estilo clarísimo. A Freud le entiende todo el mundo. O sea, el estilo lo tiene muy claro. El estilo, digo, no luego lo que dicen. De manera que los freudianos son muchísimos más complicados en ocasiones que el mismo Freud. ¿Eh? Psicopatología de la vida cotidiana es un libro que puedes empezar a leer y te lo lees en un día y pico y te resulta muy agradable, ¿eh? Y así otras cuestiones. Pues igual los libros de Verne, ¿no? Y únicamente os digo, como novedad, que todas las sesiones de este Congreso van a ser grabadas y luego van a ser colgadas en la televisión de La Complutense para que quien quiera acceder a ellas, pues acceda. Y yo quiero agradecer aquí a don Alfonso López Yepes, que veis este señor que está con la cámara aquí, junto a la esquina, que no está... Bueno, pues él ha sido, nos ha acogido de una manera, de una forma maravillosa, para que esto irradie. Es decir, lo que hagamos aquí irradie, se colga en la red directo a saber. En Groenlandia, a lo mejor nos pueden ver, ¿no? Y luego ha habido, ya sabéis, unos cambios de locales. Es decir, hoy vamos a estar aquí en la primera conferencia y después ya en las salas C208 y C209 del otro edificio para los talleres. Mañana ya bajamos a la sala azul, que está en la menos uno. En la menos uno, nada más bajar de los ascensores, ahí está la sala azul. Ahí estaremos en la primera conferencia y en un taller. Y los otros dos talleres estarán, os podéis ir a la C208 o C209. Vosotros no podéis ser, no tenemos el don de la ubicuidad y no podemos estar en los dos o tres talleres que hay a la vez, sino que tendréis que elegir. ¿Bien? Y finalmente el sábado regresamos aquí a la Estadima Sala. ¿Bien? Y los talleres los haremos en el aula 530 y 531. ¿Bien? No, pero si no, no hemos cambiado. Y luego una cosa que os quiero decir, que la asamblea de ESPAD para los miembros será mañana de cuatro y media a seis y media en el aula C202, pero ya lo avisaremos. ¿De acuerdo? Por mi parte, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestra inscripción y que desde luego resulte rentable, digamos, intelectualmente estar en Madrid. Y a todos los que hay venido de fuera, esperamos tratarlo lo mejor posible. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.